Bueno pues de aquí estamos en un corte, estamos escuchando Sopa de Caracol. Entonces hace ratitos se nos cortó nuestro video, pero ya estamos aquí de nuevo con ustedes. Les mandamos un saludote, recuerden visitar nuestras páginas de Facebook y danos un like en Alcompaz con la chica del norte. Esto es Sopa de Caracol, ahorita vamos a ir con Textraño de Extreme. Y vamos a hablar de un poquito de La Lambada, así que vamos a entrar al aire. Ahora sí ya regresamos con ustedes, esto fue Sopa de Caracol. Estamos escuchando, ahorita les vamos a dar un poquito, quien igual se acordaba de estas canciones como La Lambada, una buena canción. Y pues ahorita vamos a escuchar esto de Extreme con Textraño. Vámonos con un poquito de bachatita, vamos a cambiar pues de ambiente, vamos a ponernos más movidones. Ahí está, ahora sí es que se nos adelanta esta cosa. Así que esto es Extreme con Textraño. Vamos a dejarlos con más musiquita, recuerda que estás en Alcompaz de Tus Pasos con la chica del norte y con el chico del sur. Así que ya lo bautizamos como el chico del sur, así que vamos con todo. Vamos a un corte comercial, es más música y menos bla bla bla. Regresamos por lo mejor de Lampada. Pues como ven chicos, esto es lo que hacemos, así que les dejamos un poquito de esto para que lo escuchen. Vamos a bailar, es viernes social, vamos a prepararnos al rato. Así que los dejamos con esto de Extreme. Aquí estamos oscuritos en cabina, pero... Buena bachatita, aquí, perdón. Aquí tenemos muy buena bachatita, entonces vamos a un corte comercial y ya regresamos. Son 12 de la tarde con 7 minutos, todavía tenemos 53 minutos para estar al aire. Mándanos saluditos y aquí tenemos unos saluditos de veras también. Ahorita los pasamos al aire y regresamos.